Hola Estamos aquí en Rosaco, en la plaza Degui Compartiendo un poco la primavera con los jóvenes Y aquí tenemos uno de los organizadores Se va a presentar el ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Yo soy el director de Juventud del Municipio de Almirante, Ebrón Abuel Lovero Organizamos este festival para festejar la primavera Dentro del marco de actividades del mes de la juventud Tradicionalmente el municipio Tive una propuesta cultural y artística Para los jóvenes del municipio Para que puedan festejar la primavera Como líder estudiante Nosotros sistemáticamente Impulsamos la educación como herramienta de transformación De la realidad Y dentro de ese marco Nos parece importante poder festejar el Día de Estudiantes Que los jóvenes se puedan acercar Con bandas locales Compuestas por jóvenes del municipio Estamos acompañados de la Feria de Desarrollo De la Economía Social Estamos acompañados de la Secretaría de Derechos Humanos Así que una tarde linda Nosotros nos acompañamos de la primavera Pero lo más importante es que los jóvenes puedan disfrutar de la propuesta Sí veo que se juntaron mucha gente ya Muchos chicos Muchos jóvenes, la verdad que sí Estamos acompañados por las agrupaciones políticas de juventud Del municipio Que nos acompañan dentro del marco En la conformación de una mesa de agrupaciones juveniles Y la verdad que la participación es muy importante Y lo estamos pasando muy bien Bueno, querés agregar algún mensaje Para los jóvenes que te van a estar viendo en Canal 4 No, simplemente saludar Es decir que recibimos siempre instrucciones directas De Intendente Darío Giustosi De impulsar la participación juvenil en todos los ámbitos Y que la participación de los jóvenes para fortalecer la democracia Es un pilar fundamental Y que tenemos que seguir trabajando en esa dirección Te hago una pregunta sobre el tema de Que los jóvenes de 16 años tengan que votar A partir de ahora si sale esa ley ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estamos totalmente de acuerdo con ese proyecto de ley Parece que la participación de los jóvenes oxigena la democracia Parece que tenemos que ir avanzando de a poco Haciendo una democracia representativa Una democracia cada vez más participativa Profundizando el sistema Y me parece que dentro de ese marco Que los jóvenes puedan expresarse políticamente a través de su voto Me parece muy importante Creo que esto fortalece el compromiso de los jóvenes con la sociedad Con el país Fortalece la participación ciudadana Y vamos a apoyar ese proyecto Estamos totalmente de acuerdo Nosotros en la dirección de Juventud Trabajamos permanentemente con jóvenes en las escuelas secundarias Y realmente deben tener la posibilidad de poder expresarse Y creo que, naturalmente, como te decía, va a profundizar ese tema en el lugar A vero, gracias No, por favor, gracias a vos